Estás escuchando Huellas, con Jamer Ramos. El octavo informe del Estado de la Educación posicionó en el debate nacional el concepto de apagón educativo. A su vez, ubicó la crisis del sistema educativo en el contexto inmediato de los años 2018 y 2020, particularmente en la huelga nacional en contra del combo fiscal y posteriormente en las medidas de emergencia tomadas en relación a la pandemia ocasionada por el COVID-19. Si bien estos elementos coyunturales afectaron notablemente el desarrollo normal del proceso educativo, consideramos que no se podría afirmar que las características que ostenta el sistema educativo costarricense se puedan explicar o analizar únicamente a la luz de estos eventos. Por otra parte, el concepto de apagón educativo es algo que se debería repensar, discutir e incluso replantear. Desde nuestro punto de vista, la educación en Costa Rica enfrenta grandes desafíos, toda vez que posee limitaciones estructurales que se han ido constituyendo a lo largo de las últimas décadas. Bienvenidas a Huellas. Volvemos con un tema apasionante, la educación en Costa Rica en el contexto del modelo de desarrollo neoliberal y de la creciente desigualdad socioeconómica que afecta a la sociedad costarricense. Partimos de la premisa de que para entender el fenómeno educativo, debemos comprender los factores estructurales, llámense políticos, económicos, sociales, culturales e incluso geopolíticos que determinan la realidad educativa de un país. Estamos totalmente en contra de todos aquellos relatos o discursos que pretenden con una clara intencionalidad política e ideológica trasladar la responsabilidad única de las situaciones que enfrenta el modelo educativo en Costa Rica a nuestras compañeras y compañeros docentes. Se ha más que evidenciado empíricamente que durante el tiempo de la pandemia existió un aumento importante en la sobrecarga laboral del magisterio. No solamente se tuvo que emigrar hacia un modelo pedagógico inédito y que al igual que en muchos otros países del mundo, la infraestructura y logística educativa no estaban preparadas para tales acontecimientos. Pero como históricamente ha ocurrido, el magisterio asumió la responsabilidad y en muchas ocasiones con sus recursos propios, disponiendo de su ya de por sí precarizado y congelado salario, enfrentó con mística y compromiso dichas adversidades. Todo ello con el afán de garantizar la continuidad del servicio educativo. Queremos analizar junto a una diversidad de especialistas en materia educativa y pedagógica las características del sistema educativo costarricense en la actualidad, eso sí, desde un enfoque integral, estructural y crítico. Así es que como siempre las invitamos a que nos acompañen en este recorrido por la educación de la Costa Rica neoliberal. Las invitamos a dejar huellas, el podcast con pensamiento crítico. Comenzamos. Huellas es un espacio autónomo e independiente que mediante la tecnología del podcast promueve la difusión científica y el debate académico. En este sentido, no responde a ningún interés de ninguna empresa, institución o colectivo, sea este público o privado. Los productores no se responsabilizan ni comparten necesariamente los criterios y opiniones emitidos por sus invitados. Bienvenidas, bienvenidos a su espacio Huellas. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la educación en Costa Rica, la educación en Costa Rica en un contexto de desigualdad creciente y de neoliberalismo, un modelo de desarrollo que tiene sus características particulares y que afectan todos aquellos ámbitos que tienen que ver con la sociedad costarricense y la educación no es uno de ellos. Nuestro propósito es generar un debate acerca de cómo podemos entender las características que tiene el sistema educativo costarricense en un contexto de neoliberalismo, entender desde una visión más estructural, más sistémica, lo que implica el modelo educativo costarricense en las últimas décadas y tratar de explicar las características que tiene en la actualidad. Para ello, como siempre, tenemos dos invitados, en este caso una invitada, un invitado especialista en el tema, docentes, investigadores, que van a contribuir muchísimo en esta discusión. Jessica Ramírez Achoy, bienvenida a Huellas. Muchas gracias, Zaymer, por la invitación. La verdad es que compartir estos espacios de diálogo son muy enriquecedores, así que muchísimas gracias. Jessica Ramírez Achoy es profesora de Estudios Sociales y Educación Cívica. Durante muchos años fue profesora de Estudios Sociales y Educación Cívica en el Ministerio de Educación Pública. Es licenciada en esta asignatura, también es máster en Historia Aplicada por la Universidad Nacional. Tiene un doctorado en didáctica especializada en didáctica de la historia por la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia. Trabajó su tesis doctoral con el maestro Joan Payés y ha realizado pasantía en la Universidad British Columbia con el doctor Wayne Rose. Actualmente se interesa en la investigación que tiene que ver con la formación inicial docente, el pensamiento histórico y la conciencia histórica. También nos acompaña Roberto Herrera Zúñiga. Roberto, bienvenido a Huellas. Hola, Jaymer y Jessica. Un gusto compartir con ustedes y estar aquí en este programa que con tan pocos recursos hace tanto por reflexionar sobre la problemática de los educadores y de la educación. Muy amable. Roberto Herrera Zúñiga es máster en filosofía. Actualmente está iniciando los estudios doctorales en filosofía en la Universidad de Costa Rica. Tanto su maestría como el doctorado que está realizando. Ha sido profesor de la Escuela de Filosofía y también de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. Ha sido docente universitario en la Universidad Nacional y en la UNED. Ha publicado una gran cantidad de artículos y también ha colaborado en varios libros. Sus áreas de interés son la filosofía política y social, el pensamiento costarricense y la teoría de la ideología. A ambos les agradecemos muchísimo de estar en este programa. Para iniciar este conversatorio, la primera pregunta que hemos estado planteando en esta serie de programas es tratar de ubicar, caracterizar, colocar el fenómeno educativo costarricense en el contexto tal vez de los últimos 30, 40 años del neoliberalismo. Es decir, cómo ha evolucionado, cómo se ha comportado, qué características ha ido adquiriendo el modelo educativo costarricense en el contexto neoliberal. Por orden alfabético, comenzamos por Roberto. Hola. Bueno, es una pregunta difícil de responder porque primero hay que responder cómo qué significa el neoliberalismo costarricense. ¿Verdad? Y yo creo que hay un conjunto de políticas, es decir, lo estamos discutiendo, lo que estamos discutiendo en medio de la descomposición en general del sistema neoliberal. No estamos muy seguros que lo va a sustituir, ¿verdad? Pero creo que hay un acuerdo bastante generalizado entre los analistas de que estamos viendo hoy en día la descomposición, digamos, del neoliberalismo en el mundo y eso tiene sus particulares reflejos en Costa Rica. También el neoliberalismo costarricense ha tenido flujos y reflujos. Tuvo un primer intento, ¿verdad? Que son los primeros 20 años, que es más tradicional, más clásico, en el sentido que trata de la venta de los activos del Estado para pagar la deuda, la externa o la interna, dependiendo de los casos. Una reconversión masiva de la propiedad y el uso de la tierra, ¿verdad? Cuyo estandarte me parece que son los dos grandes agronegocios, ¿verdad? La caña, la piña, el banano. Digamos que son grandes, la promoción de grandes latifundios capitalistas. El ingreso masivo del turismo de alta intensidad, que es el que se desarrolló en Monacasta. Y una cosa que nos atañe particularmente, que es la mercantilización de lo que hasta ayer no eran mercancías, ¿verdad? Y dentro de eso está, bueno, la comunicación, la luz, los teléfonos, el agua y la educación. ¿Verdad? Entonces, eso y eso sumado además a un castigo permanente de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Es decir, a un sistemático castigo de la fuerza de trabajo que empieza por una ruptura del poder sindical, ¿verdad? Por una capacidad para romper el poder sindical. Y sobre esa base, que en Costa Rica tampoco nunca fue mucho, ¿verdad? Desde la derrota del 48, pero lo que había, derrotarlo. Y a partir de ahí, bajar los límites sociales y morales aceptables del valor del trabajo. Entonces, un poco eso es lo que ha pasado. La educación se inserta en medio de eso, ¿verdad? Entonces, el sistema educativo costarricense ha estado presionado entre dos universos, ¿verdad? Un universo donde la educación es más pensada como un bien público, como una política, digamos, como un aparato que tiene que servir a un determinado sistema de desarrollo que, aunque sigue siendo capitalista, tiene otros valores, el valor del desarrollo nacional, el valor de un mercado interno, el valor de una industria propia, ¿verdad? Es un poco lo que modeló el sistema educativo. A otro modelo donde la presión central está puesta en una educación en función del mercado de trabajo, que eso está muy instalado, ¿verdad? Es decir, una sistemática presión de que la educación tiene que servir para el empleo, ¿verdad? Más intenso en las universidades, pero el sistema secundario no está exento de eso, ¿verdad? La ley de educación dual que pasó durante el gobierno de Carlos Alvarado es una presión en ese sentido para el sistema secundario, no para el sistema universitario. Una creciente mercantilización del sistema educativo, ¿verdad? Y una presión creciente por el bilingüismo como forma de vivir, ¿verdad? El sistema educativo. El bilingüismo no quiere decir aprender español en búsqueda, quiere decir aprender español y inglés. Digamos, el bilingüismo es lo que significa. Este... Y yo creo que esa es la tensión. Y la otra tensión ha sido, evidentemente, en el terreno de los trabajadores, licuar lo más posible el poder de la organización sindical, que curiosamente en Costa Rica, producto de la derrota de la clase obrera en el año 84, ¿verdad? Donde se refugió el poder de los sindicatos fue entre los empleados públicos y particularmente entre los docentes secundarios, son los que tienen tasas de sindicalización más altas en el país, ¿verdad? Evitar que los docentes ejerzan la acción colectiva, se ha vuelto central, digamos, y a partir de eso promover la promoción de los valores asociados a eso, ¿verdad? Creo que esa es la otra correa del sistema educativo. Es decir, la promoción del individualismo y el egoísmo como un valor central para la vida, ¿verdad? El desprecio por la tradición, el desprecio por todo aquello que sea un valor comunitario o aquello donde se considere que hay una primacía de lo colectivo y de lo público sobre el sistema individual y la idea de que una vida feliz, una vida plena, es una vida de consumo cosmopolita, ¿verdad? Yo creo que esos son como lo que se me ocurre que serían los ajustes que ha tenido que hacer el sistema educativo en el último programa. Gracias, Jamie. Pues al igual que Roberto, yo creo que es una pregunta muy complicada porque nos puede llevar a muchas áreas. Yo pues voy a hablar como profesora de estudios sociales y un poco lo que he visto. Lo que ahora veo es esta idea de la escuela como mercancía, ¿verdad? Y entonces empezamos a escuchar a gente que repite este discurso, bueno, pero ¿cuánto vale un alumno de secundaria? Y te dan cifras, ¿verdad? Entonces ahora con la discusión por el FES es ¿cuánto vale un estudiante o un estudiante de universidad versus uno de estudios sociales? ¿Cuánto cuesta? Y todo gira en torno a ver esas posibilidades del cuánto, cuánto valemos, ¿no? Pero no cuánto somos, cuánto aprendemos y cuánto podemos crecer, pero en la escuela, pero no crecer en este sentido más mercantil, sino más humano. ¿Cuál es el precio que le ponemos al conocimiento que adquirimos en la escuela, en el colegio, en la universidad? Y ojo que cuestiono también este conocimiento, porque este conocimiento también está mediado por estructuras, por burocracias que siguen un discurso, ¿no? Pero la escuela como mercancía creo que es uno de los, a ver, de las dimensiones que más nos explican cómo el neoliberalismo ha entrado, ¿no? En la educación. La otra es la escuela desde las políticas públicas, ¿verdad? Hay una serie de políticas públicas que se crean a nivel regional, por ejemplo, a nivel latinoamericano, y se aceptan sin mayor cuestionamiento por el cuerpo docente, por el estudiantado, por las madres y padres de familia, que pronto ven una noticia, una reforma curricular, lo que sea, pero no se entiende las raíces de esa reforma, no se entiende la entrelíneas de estas políticas, y me refiero específicamente a las políticas curriculares, que terminan permeando la labor de las y los docentes y el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. A mí me ha llamado poderosamente la atención el marco de cualificaciones docentes que nos dice a las universidades ahora qué tenemos que enseñar, ¿verdad? Y es un proyecto que sale con área y que se ha aplaudido y que se ha construido desde múltiples organizaciones, expertos en no sé qué área de pedagogía, colipro, representaciones sindicales, qué sé yo, ¿verdad? Y al fin y al cabo son estándares, ¿verdad? Que nos dicen hacia dónde ir. ¿Y por qué estándares? Porque vienen políticas regionales que dicen, bueno, es que para cambiar y transformar la educación hay que crear estándares. Yo con eso no comulgo mucho, comulgo más con la idea de centrarnos en las y los docentes, que ahí está el cambio. Pero creo que de eso vamos a poder hablar más adelante. Y la tercera, donde veo estas políticas neoliberales es en el rol que se le ha dado al docente. El docente de antes, de la década de los ochentas, se sentía más intelectual, ¿no? Era un docente que te hablaba con más propiedad. Ahora ha cambiado hasta su papel. Yo he escuchado a personas en conferencias, estos que hacen conferencias de Microsoft, decir, bueno, es que los docentes, ya no deberíamos llamarles docentes, ahora deberían ser coach, ¿verdad? Porque hemos deslegitimado el papel del profesor y la profesora en el aula por mercantilizarlo, por asignarles papeles muy propios de la empresa, qué sé yo. Pero es que ahora el discurso es que los docentes son mediadores. Entonces, la mediación pedagógica es el discurso que les estamos vendiendo. Entonces, ¿son mediadores de qué? Entre el estudiantado y el contenido, o ahora, indicadores, ¿verdad? Que todo tiene que cuantificarse, que las notas incluso las metes a un sistema donde se producen datos directamente desde oficinas del Ministerio de Educación. Entonces, todo este nivel de control sobre el profesorado le ha quitado su legitimidad para construir discursos que se salgan del canasto de estas políticas curriculares de las que te estaba hablando y que han llevado a desvincular la docencia con ese papel social, comunitario del profesorado y que ha llevado a la censura. Y no solamente acá en Costa Rica, porque si vos hablabas que, no sé si te posicionas, que los padres trajeron pobreza en el país y si lo decís en un programa de televisión nacional, empiezan a investigarte por qué dijiste eso. Pero también lo vemos en el Brasil de Bolsonaro, lo vimos en la Colombia de Duque, lo vemos en Uruguay. O sea, hay ejemplos de ejemplos donde a nivel regional este control que se ejerce por los profesores también nos está llevando a la censura de lo que podemos decir en las aulas. Entonces, pues me quedo con esas tres ideas, Jaime. Muy bien. En ese sentido, el otro elemento que vertebra este conversatorio, esta entrevista, es el tema y que está asociado con el neoliberalismo, que es el crecimiento de la desigualdad en Costa Rica. Siempre hemos comentado este famoso dato del crecimiento de la desigualdad, que ubica Costa Rica como uno de los países más desiguales del mundo y en América Latina, pues lógicamente también. Y que hasta hace algunas décadas, cuando más o menos se inicia esta, llamémoslo así, como esta primera etapa del neoliberalismo, Costa Rica era de los países más igualitarios de América Latina. Y hoy por hoy es uno de los países más desiguales del mundo. En ese sentido, esta situación de desigualdad, esta creciente desigualdad, lógicamente se concreta o se puede observar en la situación de las y los estudiantes, en la situación de las y los docentes y también, lógicamente, en las características que ha ido adquiriendo el modelo educativo costarricense. Entonces, como dos preguntas en una, ¿cómo se vincula o cómo se puede ejemplificar la creciente desigualdad socioeconómica en Costa Rica y que como desigualdad socioeconómica también se traduce en una desigualdad cultural, de capitales culturales, de acceso, de inclusión, que tiene que ver con las características de nuestro sistema educativo. Y por otra parte también, ¿cuáles son las, ustedes antes señalaban algunas de ellas, estas características más estructurales que pueden definir o caracterizar a nuestro sistema educativo en este contexto? Entonces, comenzamos por Jessica en esta ocasión. Bueno, para seguir un poco la respuesta anterior o darle continuidad, creo, a ver, cuando preguntas por las estructuras, ¿no?, que causan esta desigualdad, eso es como muy amplio y me posiciono de nuevo como profesora de estudios sociales para pensar eso. La brecha del conocimiento que se aprende a nivel escolar es cada vez más amplia. Creo que por ahí puedo visualizar esto de la educación. Evidentemente, la educación pública ha dejado de ser un bien público y es la hermana no querida de la familia. ¿Por qué? Porque se le ha desabastecido de inversión y eso es propio, ¿no?, del proceso neoliberal, ¿no?, de falta de inversión y de buscar en la empresa privada esa inversión. Un poco lo decía Roberto ahora con el proyecto de educación dual, ¿verdad? Entonces, el problema del trabajo o el problema de la educación y de colocar estudiantes en el trabajo, buscamos que sea la empresa privada independientemente de las condiciones en las que el estudiantado llega a ese trabajo. Entonces, dentro del mismo sistema educativo hay unas brechas para aprender enormes. No es lo mismo un liceo rural o una escuela unidocente que otra que esté situada en el área metropolitana, ¿no? No es lo mismo un liceo académico en una zona urbano marginal que un colegio técnico que recibe recursos y lo vemos, por ejemplo, en la infraestructura. Yo me quedo anonada cuando veo, por ejemplo, los gimnasios que tienen los colegios técnicos, pero no es así ese nivel de infraestructura que tienen los liceos académicos, ¿verdad? Entonces, dentro del mismo sistema educativo hay unas brechas de acceso a infraestructura, incluso hasta docentes mejor preparados o preparadas que vayan a fomentar o a crear en el estudiantado mejores condiciones para su aprendizaje y conocimientos más sólidos. Y ni qué hablar de la brecha que se ha hecho con respecto a instituciones privadas. No es solamente por un tema de que te enseñan porque es que ahora ya no es un segundo idioma, ahora vos ves las propagandas de las instituciones educativas privadas y todas son trilingües, entonces que te enseñan que italiano, que francés, que inglés, que español, o sea, es un bombardeo, ¿no?, también para esos pobres estudiantes, pero es que también te enseñan otros temas, otras áreas que están invalidadas en la educación pública o a las que un niño o una niña de educación pública no puede acceder en el área de música, en el área de deportes, en el área del arte. Y ahí de nuevo voy al papel del profesor y la profesora que con sus bajos salarios, yo no entiendo muchas veces qué es lo que pasa o al menos este gobierno a mí me tiene desconcertada porque te propone abrir la marihuana recreativa, ¿verdad?, y te va a vender el BCR, ¿verdad?, te saca como, a mí me saca como del espectro porque no sé cómo pensarlo y lo mismo me sucede como profesora de estudios sociales. Hay docentes que a la fecha no han recibido su salario completo y estamos en el mes de agosto y pareciera que no sucede nada. Hace unos años cuando a los docentes no se les pagaba en marzo todos se iban a la huelga y el magisterio tenía un poder de convocatoria impresionante y lo perdimos con todas estas reformas que se hicieron en la asamblea legislativa siendo presidente Ricardo Benavides pero ahora como que los docentes también perdimos capacidad de respuesta ante lo que sucede en la escuela, ante las políticas que están llegando y yo no sé si también enmarcarlo como dentro del movimiento social ¿verdad? Yo pensaba ahora que se hizo la gran marcha del FES que lindo que la agenda hubiese sido más amplia que hubiéramos peleado por quitar el impuesto a la canasta básica de exigir mejoras ante los temas de inflación que las y los docentes nos posicionemos sobre esos temas políticos, sociales pero pareciera que no va por ahí el interés de los docentes y esto para mí es estructural es parte de la sociedad que tenemos de la ciudadanía que hemos construido del desprecio hacia los hacia el bipartidismo hacia la corrupción que también han llevado a escoger figuras como las que tenemos ahora de presidente espero no haber redondado mucho por ahí un poco sería mi reflexión gracias Roberto el tema de la desigualdad y cómo se plantean estas en apariencia dos cosas ricas en cuanto a lo educativo y por otra parte estos elementos estructurantes que van a influir en la caracterización del sistema educativo costarricense qué opinión te merecen estos elementos dentro del contexto del neoliberalismo pues yo creo que es muy interesante para para discutir uno por ejemplo en general sólo como en programas como este se habla de desigualdad porque el el mainstream la discusión es sobre la pobreza ese sistema ¿verdad? y es diferente discutir sobre la pobreza y discutir sobre la desigualdad porque la desigualdad no es no es no tener plata una de las cosas es no tener plata pero la desigualdad es una retupida de es una retupida de de relaciones y de y de y de y de desventajas que se nutren mutuamente una a la otra ¿verdad? entonces yo creo que lo primero es discutir eso la desigualdad no la pobreza la desigualdad porque en este país uno puede saber no sé la cantidad de cepillos de dientes que tienen pobres y no quieren saberlo pero es imposible saber quiénes son los dueños de los bonos de deuda interna del país es decir de los pobres sabemos absolutamente todo podemos predecir qué van a cenar hoy en la noche ¿verdad? tenemos suficiente información para saberlo pero los ricos no sabemos quiénes son dónde están dónde habitan qué dinero tienen dónde lo tienen y eso es un es una crítica también a las mismas universidades las universidades estudian poco la desigualdad o sea hay gente que lo estudia ¿verdad? pero son un poco la minoría y son gente que lo emprende por por interés personal no es que haya un programa especialmente pensado de las universidades para discutir ese problema y yo creo que ya a partir de eso viene el segundo problema porque la educación es sin duda cuando hay procesos sociales más amplios que tienden hacia la igualdad la educación es un motor para avanzar en la igualdad ¿verdad? es decir cuando han habido grandes transformaciones sociales o sea la revolución rusa la revolución cubana la educación es un motor para que el proceso de igualdad que ya está ocurriendo sea más veloz ¿verdad? sin duda la alfabetización en general ha sido eso en la historia de la humanidad pero la educación no tiene ningún poder mágico entonces cuando el proceso es al revés cuando lo que las sociedades están viviendo son procesos de hiperconcentración de la riqueza el poder y el prestigio la educación contribuye a la hiperconcentración del poder y el prestigio ¿verdad? entonces voy a citar a César Renduelas que es un filósofo español que a mí me gusta mucho el dato es que si nosotros siendo profesores quisiéramos el ejercicio de agarrar la renta de los papás de nuestros estudiantes y poner las notas en el mismo orden muy probablemente el resultado sea el mismo no porque nosotros no creamos en la movilidad social ni en el papel democratizador de la educación ni porque no hagamos nuestro debido trabajo es porque la fuerza inercial de las desigualdades de la riqueza el poder el prestigio la cultura son tan intensas que el sistema educativo que se supone que tiene que nivelarlas lo que hace es potenciarlas hay un hay un trabajo extraordinario de una académica norteamericana Lauren Rivera que se llama Pedigree y el subtítulo es Pedigree llamada con oh elite students get elite jobs como los los estudiantes de élite tienen los trabajos de élite y entonces esta autora habla por ejemplo y es un estudio empírico estilo estudios empíricos que le gustan a las academias gringas por ejemplo los chicos con más recursos que yo cuando leí el libro me asombró mucho porque coincidía materialmente con las mismas clases los chicos con más recursos preguntan más en las clases están más acostumbrados a preguntar y a pedir ayuda y entonces los profesores los atendemos más porque parecen que están más metidos en la clase que son más inquietos tienen más preguntas entonces el poco tiempo que uno tiene en la clase lo concentra en el muchacho que pregunta más porque los chicos con más recursos preguntan más están más acostumbrados a pedir ayuda siempre ¿verdad? y cuando uno viene de abajo ¿verdad? cuando uno viene de una barrera popular ¿qué es lo que le enseñan a uno? y que usted tiene que aprender a jugarse la vida ¿cómo va a andar preguntando eso? si usted tiene que ser fuerte tiene que aguantar y tiene que ver cómo resuelve entonces uno no pregunta ¿verdad? o porque le da vergüenza o porque no sabe cómo preguntar o porque yo tendré que agenciármelas para arreglar las cosas no voy a andar pidiendo ayuda al olor ¿verdad? y eso hace que inclusive los profesores con toda la buena voluntad que podamos tener en el mismo tiempo terminemos potenciando al que menos necesita ser potenciado ¿verdad? eso para poner un ejemplo ¿verdad? y hay otros ejemplos que es que tiene que ver por ejemplo con la educación privada que es la educación privada puede ser que no sea mejor que la pública a veces sí a veces no dependiendo del país dependiendo del caso por ejemplo en Costa Rica es bastante claro que la educación superior pública sigue siendo superior que la privada porque están fuera de debate pero el tema no es ese el tema no es ese el problema es con quién estudias a quién conoces ese es el problema de los colegios de Erickson ese es el problema ¿verdad? porque se esconde bajo la idea de bueno si yo lo puedo pagar ¿por qué no lo voy a poder pagar? si puedo pagar que mis hijos vayan al mejor colegio ¿verdad? ¿por qué no lo voy a hacer? ¿verdad? si no le hago daño a nadie claro el problema es que la reproducción de la riqueza no está asociada a a a ningún talento personal sino a esta serie de contactos que te facilitan estar en el lugar adecuado donde cuando tienes que estar ¿verdad? si estudiaste con la persona que va a decir quién va a construir la carretera San Ramón y vos sos arquitecto vos vas a saber cuándo es que te vas a tener que presentar el proyecto ¿por qué? porque estudiaste con él porque fuiste novia de él en la escuela porque tu papá y el papá de él van a jugar gol juntos entonces mira la próxima semana es que es la concesión no le diga no se te olvide de decirle a ¿no? a Jessica o a José que tienen que presentar el proyecto en la otra semana ¿verdad? y la experiencia de uno con las instituciones no es esa la experiencia de las instituciones con uno es que uno llega con el papel y dice ¿qué tengo que hacer? tiene que hacer esta vuelta esta vuelta o sea el papel nivelador que tiene la burocracia con todos nosotros tenemos que pasar por todos los procesos burocráticos para conseguir que nos den una lata de zinc si eso es lo que queremos ¿verdad? entonces yo creo que la educación costarricense el estudio este Rivera que hablo habla más de Estados Unidos obviamente el sistema educativo costarricense es diferente al norteamericano pero ojo ahí ojo ahí yo creo que tendríamos que ir pensando mucho eso porque porque por ejemplo para mí cada vez es más claro que que en el sistema secundario hay un algún momento preciso que es alrededor del noveno y el décimo grado donde la diferenciación de clase pesa con todo su peso ¿verdad? o sea hay un momento porque el dato oficial es que el 60% de los chicos entre 18 y 22 años son los que tienen estudios secundarios ¿verdad? y en el entonces el sistema universitario que tendría que ser el el nivelador ¿verdad? en los hechos la gente más humilde la gente del quinto del primer quintil perdón solo el 17% y tiene educación universitaria la gente del quinto quintil la gente con más recursos el 72% tiene educación universitaria y esa educación universitaria no solo es educación profesional es los contactos la vida el lenguaje la forma de hablar es eso es el poder el estatus el prestigio ¿verdad? y yo creo que nosotros discutimos muy poco ese tipo de problemas porque estamos también atrapados en en la ideología oficial del neoliberalismo aunque también la discutimos un poco que es la meritocracia la idea de que si yo tengo un doctorado y trabajo en Fletcher University como trabaja Carlos Alvaro es el primer trabajo que le conocemos en la vida porque yo creo que una labor importante también es discutir la ideología del neoliberalismo en educación que es la ideología de la meritocrática ¿verdad? la idea de que vos estás ahí porque tienes más méritos que los otros y yo creo que ese es el lenguaje moderno que antes o sea como ya no se puede como ya es un poco impresentable hablar de las desigualdades naturales de los hombres de que hay ¿no? seres humanos que son instrumentos móviles como decía Aristóteles de los esclavos como ya nadie se anima a decir eso en público ¿verdad? entonces el nuevo lenguaje de los esclavistas modernos es el mérito ¿verdad? entonces yo tengo más poder más prestigio más cultura porque yo me lo merezco y usted no ¿verdad? yo creo que eso es una cosa que es importante debatirlo dentro del mundo educativo entre los profesores justamente porque los méritos educativos están muy anclados al universo social alrededor de ellos y yo creo que lo que narraba Jessica para hablar de otra cosa que vamos a hablar más adelante por ejemplo la hiperpresión que hay por la cuantificación de los datos la hiperpresión que hay por los exámenes estandarizados por ejemplo tienden a ocultar ese hecho ¿verdad? el hecho de que no se empieza con los mismos recursos con el mismo nivel y no se tienen los contactos el poder y el prestigio para resolver eso o en última instancia no se tienen la plata para resolver el problema ¿verdad? entonces a mí esa idea de que la gente llega donde llega porque tiene más mérito que los otros que eso es lo que tiene que medir el sistema educativo me parece que es un daño muy profundo porque lo que va a hacer es radicalizar la psicología ¿verdad? en la pieza que se supone que es la que hace lo contrario ¿verdad? que es la pieza que tiene que servir para la movilidad social y para achicar las desigualdades más bien motorizan las desigualdades definitivamente el elemento de la desigualdad lo que genera la desigualdad en el sistema educativo costarricense repercute en las oportunidades en el acceso en la inclusión tal y cual lo señalaban Roberto y Jessica anteriormente y Roberto antes comentaba una situación muy interesante que tiene que ver con el tema ideológico en los últimos años y esto nos toca muy de cerca a los estudios sociales a las ciencias sociales creo en general y Jessica adelantaba se ha venido generando una como un sentido común que tiene que ver con que lo que plantea cualquier crítica al modelo neoliberal cualquier crítica al status quo dentro de las ciencias sociales es un componente entonces que se cataloga como ideologizante como que adoctrina y como que busca desestabilizar por completo la democracia costarricense los estudios sociales han estado muy cerca de estos elementos este programa sin ir más lejos pero más allá de esto el mismo sistema nuestros profesores nuestras profesoras en muchas ocasiones cuando se plantea un posicionamiento crítico cuando se habla y se denuncia la desigualdad la opresión la violación de los derechos laborales la concentración de las riquezas los grandes monopolios la instrumentalización del estado para la acumulación de la riqueza en unas pocas manos pues se terminan tildando de comunistas socialistas se termina hablando de una ideologización peligrosa y se recurre a los mismos tópicos de siempre tópicos que muchas veces en todas las ocasiones diría yo no tienen ningún asidero empírico no tienen ningún asidero científico para ser denunciado son estereotipos como lo dice su definición en este sentido qué reflexión les merece a ustedes cuando se habla de una ideologización de la educación ante cualquier asomo de crítica ante cualquier asomo de pensamiento simplemente que sea divergente en cuanto a lo que estructuran los grandes capitales la burguesía las élites de este país y por ende también las instancias supranacionales que orientan el modelo educativo a mí me gustaría que si son tan amables nos ofrecieran una reflexión en este sentido realmente acaso no existe una ya de por sí una ideologización en cuanto al sistema educativo es decir entendemos que el sistema educativo no está ajeno a la reproducción como bien lo decía Bourdieu de un modelo de una visión de sociedad de una visión cultural determinada es decir de un modelo antropológico de una de una sociedad como tal entonces qué reflexiones merece esta pues estas situaciones en las cuales se habla de adoctrinamiento y ideologización en la educación en general y bueno y particularmente desde la experiencia Jessica mira acá me gustaría irme más por el lado de o por el tema del currículo ¿no? o sea de las reformas curriculares que se han planteado siempre en esta línea que vos acabas de decir y tal vez reflexionar eso porque me parece que es central en la educación es decir vemos desde híjole desde que el gobierno de Laura Chinchilla con más celeridad reformas curriculares que están incidiendo directamente en las materias con Luis Guillermo Zuriz lo vimos con su ministra Subia Marta Mora reformas a programas de estudio donde se metió tijera realmente a las formas en las que se enseñaba tradicionalmente la que antes era por objetivos ahora no ya no ahora vamos a utilizar indicadores ahora vamos a hablar de habilidades de competencias entonces estas reformas curriculares ya traen de por sí un lenguaje que nos habla del neoliberalismo en la educación porque cuando tratamos de situar el contenido en competencias o habilidades como que se vuelve muy etéreo ¿verdad? y eso no sabemos cómo aplicarlo al menos no en los países tropicales sé que en en las Europas están más acostumbrados a hablar de competencias y en Estados Unidos o en el mundo anglosajón pero acá cuando nos traen este tipo de reformas pareciera bueno pareciera no es algo que es muy impuesto que se hace además de una forma muy vertical en la cual el docente tiene un papel pasivo de receptor nunca de participar nunca de pensar nunca de debatir esas 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 reformas y nunca de cuestionarnos si esas reformas curriculares resuelven el problema educativo por lo menos cuestionarlo o pensar más allá de 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 las reformas y ver su impacto en las aulas y acá repito esta idea de la de la automatización de la labor docentes una idea casi que fordiana entonces empaquetamos el proceso de enseñar incluso hoy en el ministerio de educación se bajan las plantillas listas con las que las y los docentes tienen que dar clases no tienen ni siquiera que planear ni pensar su aula porque en la página del MEP ya está hecho o en los libros de texto o sea los libros de texto venden porque ya le dan el planeamiento y todo resuelto al profesorado entonces esta automatización de la labor de los estudiantes nos ha quitado la posibilidad de pensar esas reformas curriculares porque las recibimos sin ningún tipo de respuesta pero además nos nos hace nos cambia el rol ese a ver ese ideal del docente intelectual transformador que hablaba Henry Giroux se diluye entre el papeleo entre las plantillas que hay que bajar del MEP entre meter el montón de notas de CIDIMEP ¿verdad? y y perdemos y perdemos una oportunidad de lujo para para pensarnos como intelectuales y y y tomar y tomar ese papel pero no como intelectuales en el estilo más academicista vamos a publicar artículos vamos a hacer investigaciones porque en realidad la labor docente es práctica y reflexiva y eso es lo que estamos perdiendo la capacidad de llevar la reflexión sobre nuestras prácticas docentes y es ahí donde yo siento que está el cambio porque evidentemente como docentes de estudios sociales no vamos a cambiar las políticas públicas no vamos a cambiar las reformas curriculares que se vienen dando en las últimas décadas pero sí que en el aula podemos crear rupturas y transformaciones pero también siento que hay una desidia docente para hacer eso y que estamos perdiendo generaciones de jóvenes que se está que están egresándose de nuestro sistema educativo casi que en una forma de embutido ¿verdad? y eso me preocupa muchísimo porque tampoco veo que las universidades busquemos intervenir directamente en esa situación de las y los docentes más bien a la hora de enseñar a enseñar como que reproducimos ciertos discursos que se quedan con las y los docentes no sea a nivel privado ahorita estamos tratando de averiguar cómo se forma a las y los docentes en las universidades privadas pero a nivel estatal hay un peso de las jerarquías académicas que no nos permiten dar ese salto hacia la intelectualidad hacia la reflexión y hacia la práctica por ahí me quedo gracias jesica roberto si yo yo quería ir como por otro lado también el fenómeno de la discusión sobre la sobre la ideologización de los estudiantes creo que viene de varios lados para poder analizarlo y creo que es un fenómeno que hay que ponerle atención porque es recién y creo que tiene que ver con este fenómeno que señalé antes que es que estamos viviendo el proceso de descomposición orgánica del neoliberalismo y en medio de ese proceso de descomposición orgánica del neoliberalismo aparecen verdad esta situación como lo que decía Gramsci que el viejo mundo se resiste a morir y el nuevo aún no nace y el claro oscuro nacen los monstruos y estamos viendo monstruos lo que estamos viendo en el período porque el nuevo mundo aún no nace y el viejo se resiste a morir entonces fenómenos como Trump como Mauricio Alvarado como el presidente actual también son de este tipo de fenómenos morbosos que tienen una forma especial en la que quieren luchar políticamente porque desde el punto de vista económico son neoliberales es decir basta ver a Rodrigo Chávez diciendo vamos a vender dos bancos y la mitad del INSS y que no se le mueva un pueblo de nervios ¿verdad? un banco que además tiene 4100 trabajadores creo que son ahí me corrigiría Jessica son más que profesores que tiene la una pero como están absolutamente de acuerdo con toda la agenda económica y en eso no se diferencian del partido neoliberales tradicionales tienen que tener algo para diferenciarse y el capitalismo tiene una cierta peculiaridad que es que siempre y cuando se puedan monetarizar las cosas a ver como lo digo mejor el capitalismo no tiene nada sagrado más que la propiedad privada entonces siempre y cuando usted pueda mercantilizar algo usted lo mercantiliza ¿verdad? entonces no hay nada sagrado no hay no hay valores sagrados no hay tierra sagrada no hay no hay familia sagrada ¿verdad? y eso bueno algunos lo viven como una liberación ¿verdad? y otros lo viven como como la descomposición de la sociedad entonces frente a fenómenos como el como el del gobierno anterior como el de Carlos Alvarado que es un no liberalismo que usufructúa las demandas de los derechos humanos para presentarse como un proyecto progresista que no lo es pero así se presenta y usufructúa las demandas de las comunidades sexualmente diversas y las demandas de derechos humanos pero continúa con digamos con una agenda agresivísima contra los trabajadores y contra los populares entonces aparecen estos tipos como Trump o como Mauricio Alvarado que lo que sostienen es que la crisis en la que estamos es producto de la pérdida de los valores ¿verdad? y que de alguna forma tenemos que regresar a una especie de comunidad de antaño que nunca existió en ningún lado que existe solo en sus cabezas pero que suena verosímil ¿verdad? entonces ese tipo de guerras culturales no la vamos a dejar de ver en el próximo periodo y es muy importante me parece que los profesores estén sobre todo los profesores de estudios sociales y de literatura van a ser los que más sientan esa presión porque es una política de ese tipo de corrientes que es la política de guerra cultural que es poner énfasis en por ejemplo una historia que esté descargada de la teoría de la lucha de clases porque eso sería propaganda marxista ¿verdad? o que esté descargada de la historia del colonialismo porque eso sería odiar a tu país y sería promover el odio entre comunidades que deberían estar asociadas entonces no puedes hablar de la esclavitud no puedes hablar de la colonia no puedes hablar de la lucha de clases entonces la educación queda bastante reducido casi a una especie de formación técnica ¿verdad? pero la ideología que sí vale ¿verdad? es la religión ¿verdad? porque digamos a mí me parece medio raro porque está ese debate sobre la ideologización en los estudios generales y la ideologización que hacen los profesores de estudios sociales pero bueno este sigue siendo el último estado confesional de Occidente no hay otro estado confesional en Occidente solo nosotros y hay una ideología oficial propagada del estado que es la religión católica católica y romana eso no se ha quitado de nuestra constitución ni de nuestra cultura quien sabe cuándo este entonces está ahí yo creo que hubo bueno en Estados Unidos hay muchos ejemplos pero nosotros hemos tenido un par de ejemplos sobre ese tipo de batallas culturales uno con las guías de sexualidad que bueno eso fue más con los culturas de ciencias que eso por suerte salió bien me parece es decir no porque el gobierno hiciera demasiado sino porque me parece que hubo que hay que este país tiene algunos lugares donde el espíritu ilustrado no se termina de ir uno es la vacunación por ejemplo ahí el país parece tener un espíritu ilustrado difícil de mover y en lo de las guías sexuales parece que también es decir son minorías muy muy bulliciosas ¿verdad? sobre todo pero creo que el otro ejemplo es con la literatura ¿verdad? hubo un cipisape en el gobierno anterior con un texto del MEP de un autor cubano de una historia bastante mala ¿verdad? pero bueno es literatura ¿verdad? es decir el debate era un debate sobre si el cuento era bueno o no mejor o peor era un debate literario pero hicieron de eso una batalla cultural que concluyó inclusive con con rescindir la el acuerdo de cooperación educativa con Cuba ¿verdad? no sé qué tanto influenciaba me pareció que era una cosa más formal que otra cosa esto puede ser ignorancia de mi parte pero me parece que no hay mayor cooperación digamos entre el Estado cubano y Costa Rica aunque me parece que era una declaración puramente formal este pero aún así hicieron una batalla de eso ¿verdad? y ese tipo de exabruptos lo van a seguir sintiendo los profesores ¿verdad? entonces yo creo que hay una actitud en defensa de la primero de lo que decía Jessica de la autonomía de los profesores de enseñar lo que ellos tienen competencia para enseñar y que no haya presiones externas de de este tipo de monstruos ¿verdad? en relación con lo que enseñan es algo a lo que hay que ponerle atención yo creo que no es un asunto menor y que hay que hay que responder con intensidad así como como se respondió con intensidad con con el problema de la vacunación por ejemplo que ahí no hubo concesión este y sigue sin haber concesión pues a los intentos de este gobierno en estos mismos casos me parece que también hay que responder con la misma fortaleza ¿no? es decir que que eso es competencia de los profesores que no no deberían meterse con esto Muy bien vamos a hacer una primera pausa en este programa y como hemos venido anunciando vamos a ir a una nueva sección vamos a escuchar a las voces emancipadoras de la educación costarricense la nueva sección de su podcast Huellas el podcast con pensamiento crítico les damos un saludo y la bienvenida oficial a este podcast adelante compañeras les invitamos a escuchar una nueva cápsula de voces emancipadoras de la educación un segmento de Huellas el podcast en el que queremos crear un espacio para dar voz a todas las personas docentes de estudios sociales para que compartamos como colegas y con la población costarricense en general esa información valiosa que la educación necesita muchas gracias por escucharnos antes de presentarnos queremos hablar un poco de dónde es que nace este programa bueno esta sección nace a partir de la invitación del profesor Jamie Ramos con el propósito de retomar aquellos temas relacionados a los estudios sociales y los intereses que nos atraviesan a los docentes en esta área que como sabemos son pues bastante variados sin ánimos de adelantarnos en lo que serían las próximas secciones queremos comentarles que este programa tiene por finalidad retomar aquellos aspectos que se desarrollan tanto dentro como fuera de las aulas siempre desde los estudios sociales por eso algunos de los episodios los enfocaremos desde los procesos de independencia procesos de aculturación manifestaciones y demás en la cápsula de hoy hablaremos un poco sobre nosotras sobre nuestras áreas de interés y experiencias en el ámbito educativo este espacio será dirigido por mi persona aquí en el castillo Josep Álvarez Verónica Gamboa María José Rodríguez y Carol Quesada para iniciar el día de hoy como buenas profes de estudios sociales queremos iniciar con nuestra propia historia de vida con esas memorias que nos han marcado como personas y nos han llevado a ser lo que somos hoy en día por eso primero que nada queremos compartir esos momentos que algunas de nosotras en nuestros años de escuela y colegio nos marcaron o nos dejaron huella esa huella que nos ha hecho ser quienes somos hoy entonces no sé pero vos si querés empezar si tenés algún momento de esos recuerdos gracias Majo a mí me gustaría contarles una vez estaba en el coli y la profe llevó un mapa mundi como que iba teniendo diferentes puntos de acuerdo a cómo íbamos viendo la materia entonces a final de año ya habían varios puntos mapeados y eso me hizo pensar lo grande que es lo que podríamos aprender y que en un año de cole todo lo que podemos ver ir imaginando diferentes lugares es algo que aprecio un montón porque también fue una profe que me inspiró a buscar esta esta carrera y también en ese mismo cole compartí con mi mamá entonces muchas veces era conocida como la hija de la teacher Sonia y que a veces este me gustaría no volverme a nombrar desde ahí como una profe muchas gracias vero que sería más linda que te ha traído a ser lo que sos hoy no sé si Henry quiere también como contarles de esos momentos creo que mi experiencia en el colegio fue bastante distinta porque yo salí de educación abierta verdad entonces no no teníamos como tantas lecciones establecidas pero me acuerdo que lo que más me llevo eran las personas que llegaban a este tipo de educación verdad personas que trabajaban mamás que estaban tratando de de volver a retomar sus estudios el compañerismo también mucho la actitud de los profesores verdad ante ante estas situaciones verdad entonces creo que lo que más me gustó y lo que más llevo mi corazón durante ese proceso era el compañerismo y el esfuerzo y también mucho la entrega que habían las personas que acceden al sistema de educación abierta verdad para terminar y concluir sus estudios qué bonito sí claro de verdad que educación abierta es para mí bueno es otro cole más solo que con una forma diferente y las personas que están ahí son pero superhéroes que de verdad se quieren superar entonces gracias bien por compartir la historia muy relacionada a eso verdad porque todos esos momentos nos marcan y nos llevan a tomar las decisiones de lo que somos hoy también en día entonces por ahí bueno por algo de alguna forma todas llegamos a esta carrera tan linda que es profesoras de estudios sociales y por ahí va la segunda pregunta ¿por qué creen ustedes o recuerdan que decidieron ser profesos como él no sé si recuerdan el momento o el año en que fue si fueron muy en la escuela o más en el cole o ya inclusive estando en la U este y qué fue así como que ustedes dicen ese fue como el el momento la cereza del pastel que que eso era lo que ustedes tenían que estudiar no sé quién quiere comenzar con esto bueno yo creo que en mi caso fue un poco distinto o a diferencia de muchas conocidas cuando yo salí del colegio no tenía como muy claro verdad no existía esa claridez de lo que quería hacer verdad entonces una está como en esta carrera de tratar de terminar bachillerato y tratar de ingresar a la U pública verdad porque es también el único medio que muchas tenemos para estudiar verdad es la única oportunidad entonces es como mucha presión y muy pocas veces le dedicamos esa atención a saber qué es lo que queremos estudiar en mi caso salí del colegio ya hace bastante sí hace unos añillos como en el 2015 no tenía tan claro lo que querían hice exámenes de admisión y efectivamente de mi familia fui la única que escogió alguna ciencia social verdad el resto eran cuestiones de ciencias exactas después de eso no ingresé a la U pública no se me dio la oportunidad entonces quedó como ese lapso de tiempo para volver a hacer los exámenes de admisión verdad que es todo eso que vamos a descubrir qué es lo que quiero hacer vamos a enfocarnos en otras cosas empecé a trabajar con clases particulares y a llevar ciertos cursillos por ahí y durante ese proceso de trabajo de clases particulares descubrí que era muy buena enseñando o sea que me entendían que se interesaban principalmente por lo que yo les estaba mostrando entonces creo que en ese proceso descubrí que quería ser docente ahora cómo lo enfoqué en los estudios sociales también fue otro proceso porque estudios sociales fue la materia con la que siempre tenía mucha afinidad entonces a mí me gustaba me gustaba mucho leer aproveché también esa parte también me gustaba mucho todas las cuestiones relacionadas a la historia a la geografía verdad entonces dije vamos a intentarlo vamos a intentarlo porque tampoco en el proceso que se hace el examen de admisión una tampoco va tan segura cuando ya yo ingresé a la carrera fue como el amor que se me fue desarrollando poco a poco verdad con sus altos y con sus bajos sin romantizarlo pero creo que no me arrepiento de ser docente en ningún momento y menos de esta disciplina gracias Carol qué linda historia sí no sé también yo creo que por ahí quería contarnos esa historia de encontrar el amor por la carrera en mi caso bueno yo inicié en la U estudiando historia verdad y yo decido entrar a historia primero porque esta este interés por los estudios sociales en el cole si lo había tenido y de hecho ahora que escucha escuchaba a Vero y a Yendry comentar sus historias yo recuerdo que el profe de estudios sociales que me dio casi todo el colegio siempre fue el profesor que explicaba la materia diferente que se salía un poco de la regla de esa se escucha siempre el profesor de estudios sociales es el profesor aburrido y es la clase aburrida verdad entonces siempre me llamó la atención su forma de dar la materia entonces yo entré a historia pero estando en historia en mi primer y segundo año yo sentía que había algo que me faltaba verdad que me faltaba y es porque siempre he sido como que me gusta mucho el tema de socializar de tener al menos en esos dos primeros años de formación yo sentía la carrera de historia como muy alejada de tener ese acercamiento con las personas entonces yo decidí intentar ingresar yo dije ok voy a ingresar a estudios sociales para tener contacto con la gente para que quizás el conocimiento quede solo acá ingresé realmente yo creo que uno ingresa a una carrera y hasta que no está en esta incluso hasta que no ejerce de alguna manera no es no se da cuenta lo que realmente es verdad entonces yo fue dos años después de estar en la U con historia que agregué como segunda carrera de estudios sociales ya ya yo creo que el y creo que el punto en donde me doy cuenta que sí que sí es lo que me apasiona estar en las aulas por ejemplo es cuando hago la práctica docente por eso les digo que creo que que más allá de estar en estar como estudiante o formándose como profesional es el momento en que llegas al aula y te das cuenta si de verdad tú vas a estar ahí con los estudiantes porque sabemos que ser docente ya que es un espacio para hablar tanto de estudios sociales como en educación en general va más allá de la historia de la geografía verdad va más allá y creo que eso lo descubrí dando clases ya prácticamente finalizando finalizando la carrera y fue cuando yo me di cuenta que los estudios sociales no sólo por por su objeto de estudio sino además por la educación en sí me gusta el contacto con los estudiantes me gusta que va más allá de simplemente verdad esa visión de ser profesor y de tener conocimiento y esa verticalidad que yo creo que ya ya no aplica verdad entonces ese momento en el que llego al aula a dar clases es el momento en que respondería esa pregunta de cuando me enamoro de ser profesora sí qué bonito que todos esos momentos siempre pues son recuerdos que están ahí y lo llevan a uno a hacer lo que es creo que que todos los profes bueno el que elige esto es porque de verdad tiene que tener vocación porque retos sobran pero las ganas son más fuertes entonces gracias por compartir este esas anécdotas y muy como en esa línea verdad que vamos ya ya como esa historia que nos llevó a hacer y pues ya aquí todas pues hemos culminado ya o estamos en proceso de culminar nuestra carrera universitaria pues bueno ahora sí nos sumergimos a la vida profesional y por eso cómo creen ustedes que se ven como profes porque uno siempre tiene como esta idea de ah el profe es chistoso el profe buena nota el profe gruñón o no sé como profes cómo se ven y qué les gustaría causar o cómo les gustaría que las recordaran sus estudiantes bueno muchas veces me he preguntado y con las experiencias que he tenido de aula me veo en un espacio diferente no necesariamente esta idea que tenemos de cole tradicional porque me he ido rompiendo esos paradigmas este y al romperlos me he visto como con ese deseo de hacer un mundo posible para todas esas personas que como decía Jen algunas veces es una mamá que está tratando de seguir en el cole o es ese chico que no pudo ir al cole por un montón de razones y sí me veo haciendo aulas en un mundo posible y también con ese deseo de que las personas se sientan libres en su en su aula y que sea más de ellos ellas y ellas que mía gracias pero sí qué lindo eso que decís de los mundos posibles porque de verdad bueno ahora voy a comentar yo que no he respondido ninguna pregunta que ser profe es como dar ese mundo posible que tantas veces fuera de un espacio educativo las personas no tienen y a veces veo yo eso en educación abierta donde he tenido la oportunidad de enseñar que de verdad esas mamás esas personas que vienen de trabajar cuando llegan ahí uno les da ese espacio para hacer y para crecer se motivan se agradecen crecen y yo creo que otra de las cosas que espero lograr como profe es como el nombre del programa emancipar al estudiante a la estudiante a la persona que llegue enfrente mío porque de verdad que hace falta en este mundo y yo siento siempre como que el conocimiento es poder y es un arma bueno de doble filo verdad si uno no lo sabe usar y quiero que sea un arma positiva para ellos que puedan empoderarse y ser ellos mismos y que nadie que nadie los haga sentir menos en este mundo y más aún con estudios sociales porque a veces hay tantos temas desde la política desde la sociología que las personas ni siquiera entienden o nunca se han cuestionado y una vez que es como no sé es como una una vez que ya uno toca esas dudas siempre quedan un montón de cuestionamientos y es una cuestión hermosa lograr eso y de verdad eso espero lograrlo como profe y entonces bueno esa ya esa última pregunta nos lleva ya prácticamente al final de esta pequeña cápsula este pequeño segmento de huellas y queremos cerrar el día de hoy con la siguiente pregunta que ojalá la podamos responder todas en tres palabras qué significa la educación para cada una de nosotros bueno creo que para mí son como palabras compuestas y es como muy difícil definir la educación pero para mí es un espacio de investigación nosotras como docentes tenemos que seguir aspirando a esto a seguir investigando tenemos un gran espacio para seguir haciéndolo efectivamente es movilidad social que eso es uno de los elementos más evidentes que tenemos en nuestras aulas y diría que es un lugar para evidenciar la diversidad y la multiplicidad de contextos que tenemos en nuestras aulas con nuestras con nuestros estudiantes bueno para mí qué difícil resumir la educación en tres palabras pero creo que la primera sería una educación a través de la resistencia porque hay que resistir desde muchos espacios hay que resistir por nuestros estudiantes hay que resistir como docente ante todos estos desafíos que tenemos día a día interdisciplinariedad porque los estudios sociales es una asignatura es un área tan difícil de abordar desde un solo eje digamos desde la historia ocupa la economía ocupa la sociología ocupa la geografía también entonces es un área pues completamente interdisciplinaria y por último sería una educación vamos a ver si lo puedo poner en estos términos sensible que entienda las necesidades de las personas que están ahí que toque esas fibras que al final incluso nos motivaron a nosotras a elegir esta profesión bueno yo he estado pensando en estas palabras verdad y que las comparto con mis compañeras y pensé mucho en esta palabra cambio para hacer estos mundos posibles como les comenté antes también he pensado en la palabra lucha que creo que se acompaña con resistencia porque es también de ahí donde hacemos muchos espacios posibles y también he pensado muchísimo en la palabra participación porque ahí es donde nace el verdadero aprendizaje e intercambio con las personas de mi parte igual creo que es difícil reducirlo a tres palabras pero si como en este caso tengo que elegir diría como un espacio de inclusión verdad que muchas veces se está viendo es invisibilizado verdad que está siendo muy sesgado el acceso a la educación y a cualquier tipo de educación no solamente la formal como lo hablan Vero o Caro verdad entonces yo yo lo resumiría en inclusión en libertad también verdad este y este en acompañamiento desde este las comunidades que creo que se ha visto la educación muy globalizada muy generalizada y hemos dejado atrás eso entonces creo que como docentes debemos de enfocarnos en hacer estos cambios que menciona Vero desde estos espacios de inclusión y acercarnos a las comunidades y necesidades y bueno para cerrar para mí las tres palabras la primera es saber el conocimiento porque me acuerdo la primera clase de humanidades que el profesor nos dijo que el homo sapiens es sapiens sapiens porque es el mono que sabe que sabe o sea que está consciente que tiene el poder del conocimiento y yo creo que que no hay nada más bonito que que poder aprender y y seguir haciéndolo no solo dentro de un aula como dijo Vero sino que en todos los espacios de la vida se aprende y y se puede llevar a otras personas entonces por ahí creo que esa sería una la otra que ya la dije antes creo que el empoderamiento que uno le pueda dar a una persona para para creer en sí misma para no dejarse de esta sociedad que intenta robotizarnos y hacernos como una máquina más y muy de la mano la tercera palabra sería la justicia porque de verdad yo creo que ningún cambio en esta sociedad va a pasar si no empieza por la educación no va a haber plan fiscal venta de lo que sea que quieran y y reparación de una crisis en ningún lugar del mundo si no se empieza por por educar a las personas que que llevan el país y que lo van a llevar en el futuro entonces creo que por ahí esas serían mis tres palabras para mí ser conscientes de la de la lucha de clases que está teniendo el país en medio de esta crisis que ha causado el neoliberalismo agradecerle también a Jane pero sobre todo a todas las personas que que nos pueden escuchar en esta cápsula de voces emancipadoras en parte del podcast de huellas nos vemos y así finalizamos nuestra cápsula voces emancipadoras de la educación nos escuchamos en la próxima entrega de huellas te invitamos a ser parte de huellas escríbenos y sugiérenos tus temas de interés síguenos en nuestras redes sociales en facebook como huellas 2.0 suscríbete a nuestro canal de youtube huellas 2.0 nos puedes escuchar en iVox spotify y en youtube gracias por tu apoyo antes hablábamos en términos generales de cómo el digamos lo estructural lo histórico lo social lo cultural permea el sistema educativo costarricense en un contexto de creciente desigualdad y de neoliberalismo ahora hemos hemos tratado de profundizar ya o vamos a tratar de profundizar ya perdón en cómo las últimas reformas educativas vienen a fortalecer de alguna manera o implementar todavía de una forma más vertiginosa las características de un modelo neoliberal entendiendo como este proceso creciente de mercantilización de la actividad educativa y sobre todo de la digamoslo así de la teleología de lo educativo como algo relacionado con el mercado es decir generar y formar personas estudiantes que vayan a integrarse a un mercado laboral como único fin posible de la educación o fin necesario de la educación entonces la pregunta va en ese sentido hasta qué punto ha tenido autonomía o qué nivel de cómo podemos ver reflejadas la influencia de estas instancias supranacionales que a nivel global son las que vienen articulando desde lo cultural el proceso neoliberal dentro del capitalismo global y también cómo esto limita o cercena la posibilidad que tiene de incidir el docente como lo decía Jessica y anteriormente Roberto también desde una praxis reflexiva empezamos ahora por Roberto bueno creo que Jessica ya había adelantado algunos de estos temas ¿verdad? es decir la reforma neoliberal viene acompañada siempre de reformas educativas impulsadas desde la OCDE sobre todo ahora es quien ha tomado la voz cantante durante un periodo fue el Banco Mundial pero era como demasiado como demasiado obsceno ¿no? que se fuera un banco el que el que pidiera cómo es que se tiene que educar a alguien bueno entonces ahora es la OCDE yo creo que bueno de parte de ellos la presión central está asociada a dos cosas a la cuantificación ¿verdad? que es el lo medidor es esto lo medidor es PISA y ese tipo de cosas ¿verdad? y la otra cosa es la educación por competencia ¿verdad? la idea de que los educadores que bueno Jessica ya habló en extenso sobre eso la idea de que los educadores tienen que tienen que educar a los valga la redundancia a los chicos en competencias en habilidades ¿verdad? justamente porque eso es muchísimo más atractivo para los empresarios ¿verdad? es decir usted no tiene que no sé saber la la historia del país lo que tiene que es poder no sé hacer un programa para que eso alguien lo aprenda ¿verdad? o tener la habilidad de presentar la historia de Costa Rica en 10 minutos en TikTok o sea digamos esa habilidad es la que tiene que desarrollar no la comprensión de la historia del país entonces eso y claro que claro que pervierte al sistema educativo yo en general es una discusión que me parece que sea poco lamentablemente el fin de las pruebas faro no no detonó un un debate sobre eso fue más bien como una como una cosa que se pudrió y se cayó ¿verdad? y no un debate en relación con eso que es bueno el país ya desde el año 86 haciendo pruebas estandarizadas presionados por distintos organismos internacionales a veces cual es el resultado de eso objetivamente cual es el resultado todo eso ¿verdad? creo que en relación con las tecnologías educativas ahí hay otra yo hago yo hago la advertencia de antemano una cosa que yo soy medio ludica ¿verdad? es decir si yo hubiera vivido en el siglo 18 yo me hubiera apuntado a eso de romper las máquinas me parece que eran más lúcidos de lo que muchos historiadores a veces le atribuyen mejorando a lo presente dado pero sí creo que creo que hay un hecho real primero que es el verdadero que es hay un problema de acceso que está muy discutido pero se hace poco que es los hechos el 40% de los núcleos habitacionales de este país no tienen forma de conectarse a internet o a cualquier forma de vida virtual ¿verdad? entonces digamos hay un problema real de desigualdad que hay que resolver y hay que poner el plato y como se discute poco de la desigualdad entonces no se hace nada por que esa desigualdad funcione y yo creo que es una demanda justa que haya acceso a computadoras de internet en las casas eso me parece muy bien porque es un problema de desigualdad social ahora hay un problema puramente educativo que es las computadoras para qué que me parece muchísimo más interesante porque otra de las ideologías del neoliberalismo porque tiene varias pero otra de las ideologías es una cosa que César Renduel también llama feticismo tecnológico que es la idea de que de alguna forma las nuevas tecnologías provocan mejoras en la sociabilidad humana ¿verdad? y tiene distintos aspectos en las formas en las que se manifiesta eso por ejemplo uno de los que me pareció más ingenuo que ya nadie repite pero se repitió mucho en algún periodo es la idea que los procesos de transformación revolucionaria pueden ser llevados adelante en Facebook y en Twitter ¿verdad? que es como algo que se discutió durante las revoluciones árabes ¿verdad? la tercera madera árabe había toda una discusión de gente estudiada que decía que eso era producto de Facebook y Twitter ya nadie se anima a decir eso porque parece como que no y parece más bien que Facebook y Twitter lejos de ayudar a procesos de democratización ayuda a procesos de reforma y de la democracia del poder como en caso de la elección de Trump pero más allá de esa cosa como más ingenuo esta fascinación con con el uso de nuevas tecnologías como forma de mediar el sistema educativo a mí me parece que están mal yo ya públicamente siempre he dicho yo soy medio medio tecnófobo ¿verdad? medio ludico pero más allá de eso sí me parece que es históricamente comprobable que la tecnología no juega ningún papel autónomo en los procesos humanos ¿verdad? entonces lo que hace la tecnología es reforzar las cosas que vos ya haces ¿verdad? entonces si usted lo que hace es leer todo el día sobre deportivos a prisa en el periódico cuando tengo un computador lo que va a hacer es buscar cosas del deportivo a prisa todo el día eso es lo que va a hacer ¿verdad? si a usted lo que le gusta son las novelas mexicanas se pasa toda la vida viendo televisión novelas mexicanas cuando tenga un computador lo que va a hacer es ver novelas mexicanas en todos lados traducidas a las pones o sea la tecnología no cambia a la gente solo refuerza lo que ella hace entonces la a mí me parece muchísimo más dramático el dato que da el informe de esta hora de la educación que es que solo el 16% de las escuelas de este país tienen bibliotecas y la mayoría están en el área metropolitana ¿verdad? entonces si la gente jamás en la vida agarra un libro para leer si le ponen un computador va a leer menos y va a ser menos lo que lea literatura lo que menos estudia historia va a ser menos lo que agarra el libro de matemáticas para aprender cómo diablos es que se hace una derivada entonces yo por lo menos ahí sí soy muy o sea me parece justa la demanda de que es injusto que un chico se pierda una clase porque no tiene un computador me parece absolutamente justo pero aunque se dote de computadoras a todos los niños yo creo que el problema no creo que lo pueda hacer este gobierno no creo que cambie y porque creo que hay algo más ahí que es creer que la tecnología de alguna forma va a a modificar la sociabilidad humana yo no creo que eso se hace muy bien sí realmente una de las reflexiones que siempre hemos intentado hacer en este espacio es de que lo tecnológico dentro del campo educativo debe tener una supeditación a lo pedagógico es decir la tecnología educativa por sí misma no es un no es algo bueno o malo no es algo que responda a necesariamente una mejora digamos a priori del sistema educativo sino que realmente obedece a toda una línea ideológica determinada y lo vemos ahora las grandes empresas como Microsoft IBM las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley son las que orientan esta pedagogía basada en el desarrollo de competencias las famosas ATC 21 por ejemplo nosotros compartimos esta reflexión que hacía Roberto en el sentido de que el uso de la tecnología debe estar supeditado a lo pedagógico a la reflexión que hace el docente lo que hablaba Jessica de la autonomía de la praxis reflexiva del acto educativo este acto educativo que tiene que orientarse pensamos hacia las mejoras en las condiciones de vida de las comunidades de las familias de las personas siendo esto lo que posibilite ese llamemos así de alguna forma la obtención de o combatir esta desigualdad creciente y generar condiciones más equitativas más igualitarias en este sentido Jessica te planteo la misma pregunta el tema de estas instancias supranacionales la OCDE en su momento el Banco Mundial también las las famosas ATC 21 como de repente y también para para seguir con el hilo del tema tecnológico cómo se puede apreciar una correlación entre el modelo del desarrollo neoliberal y las políticas educativas recientes a través de o impulsadas desde estas instancias supranacionales que son las que vienen a orientar porque realmente de autonomía en la digamos en la generación de estas políticas públicas en la educación en lo curricular realmente hay poco casi que todo ya viene muy muy empaquetado muy muy ya prediseñado desde estas estas instancias ¿qué opinión te merece estos dos elementos? Mira esto es un temazo porque a ver la la OCDE crea sus tiene sus propios estudios tiene sus propias consultorías tiene su propia visión de las transformaciones que tienen que darse en cada país y nos da indicadores o sea es es increíble la cantidad de datos que esta gente produce sobre los sistemas educativos en América Latina y a partir de esos datos entonces sacan sus conclusiones ¿verdad? y hay es hay un ellos utilizan una palabra que me parece a ver muy importante de analizar y ellos todo lo hablan en función de la calidad educativa y escuchas a la ministra de educación actual o a los ministros anteriores hablar de la calidad educativa y empezas a escuchar a Conare hablar de la calidad educativa y cuando uno se pone a pensar bueno ¿qué es lo que esta gente entiende por calidad educativa? es la estandarización es decir al fin y al cabo es el control de ese hecho educativo por estos organismos o sea que la estandarización es medir con una misma vara a todo por igual entonces esta medición es llevarla a los espacios más íntimos del aula esos espacios donde el docente o la docente crea sus propias reflexiones con sus estudiantes construye nuevas ideas pero es ahí donde viene este tema de ser vedados ¿verdad? de no poder hablar de temas que se van a tergiversar ante la opinión pública y ya los profesores tienen ciertos temores ¿verdad? de decir ciertas cosas en el aula esa es la calidad educativa ¿no? ahí ha permeado esta cultura de la OCDE en el aula escolar pero no es solamente que estos estándares que se están construyendo y que se construyen constantemente desde estos organismos internacionales los que permiten el control del Estado la CIRIMEP etcétera es que la empresa privada también está ahí y la empresa privada también está generando datos está generando indicadores que influyen en lo que sucede en el aula no es gratuito que haya propuesto que una persona de la OCAEP sea parte del Consejo de Educación ¿verdad? a este nivel a este nivel estamos y por supuesto esta estandarización lo que lo que pretende es es controlar pero también es medir es controlar a través de la medición por eso las pruebas PISA son tan importantes es decir Costa Rica está mal en educación porque las pruebas PISA nos va súper mal hay un apagón educativo y yo no creo en ese apagón educativo hay un apagón educativo porque no sé las escuelas estuvieron cerradas no sé cuánto tiempo pero resulta que ni siquiera desde el programa tenemos datos de qué aprendieron los estudiantes durante ese apagón las GTA les voy a dar un ejemplo que siempre pongo y me disculpan este rápidamente lo voy a decir mi esposo es profesor y perdón que sea personal pero creo que es un ejemplo que nos que me puede ayudar a explicar mi argumento mi esposo es profesor de educación física cuando cierran los colegios dicen no ahora son GTA este él dijo bueno yo ¿de qué hago? es educación física entonces él dijo yo voy a pensar que todos mis estudiantes viven en un espacio de 40 metros cuadrados que no tienen ni no tienen bolas no tienen nada y a partir de eso él empezó a crear las GTA y les pedía a los estudiantes fotografías para pues para dar seguimiento a las posiciones ¿verdad? no fuera a ser que se este lesionaran y las fotos que enviaban era incluso hay estudiantes que mandaban videos del papá sin trabajo haciendo los ejercicios con el hijo la abuelita una abuelita que hizo todas las GTA y que y que a ver que 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 creó procesos de aprendizaje dígame si eso no es aprender mejor que estar en un gimnasio con 40 estudiantes viendo las reglas del voleibol no sé qué no sé cuánto ahí hubo aprendizajes entonces a mí que no me hablen de apagón educativo porque las experiencias de las y los docentes nos demostraron que hubo aprendizajes y hubo procesos de enseñanza más íntimos y más relacionados con lo que es la educación o hasta más independencia ¿verdad? gracias Jessica Roberto lo que te digo es que lo que no tenemos datos para para este ejemplo es de las prácticas docentes en pandemia ¿verdad? eso nadie lo ha investigado o sea tenemos cuántos días cuántas horas etcétera pero nadie le ha preguntado a las y los docentes qué fue lo que pasó y ahí es donde me niego a creer que hay un apagón educativo porque así como esta experiencia que conté más personal tengo experiencias que me han contado colegas donde a ver lograron empatizar más con sus estudiantes porque no habían algunos de estos controles que desde la calidad educativa se exigen en un centro escolar ¿no? estos indicadores ¿verdad? estos ideales como la prueba PISA pruebas estandarizadas etcétera que pues que buscan como dije ahora de meternos en un embutido los procesos de enseñanza y de aprendizaje ah y sobre lo de enseñar con computadora no quiero ¿verdad? profundizar hablar mucho pero es que porque me parece que Roberto ya todo lo dijo pero sí que hay experiencias ¿no? de escuelas donde vemos donde llegan computadoras y eso a ver llega a la computadora pero eso no resuelve el problema educativo no resuelve los problemas socioeconómicos de los chicos no les da acceso a nada más que a una computadora que probablemente no saben usar y si hay una o un docente que les está enseñando a usar la computadora yo sigo creyendo que no resuelve el problema educativo y los problemas estructurales que tenemos en las escuelas y colegios Jame ¿puedo decir una cosa a propósito de 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 Jéssica a mí me parece que Jéssica apunta a una cosa muy importante y y yo creo que que los docentes críticos que los hay mucho en las universidades y en en el sistema secundario eh tenemos que alzar más la voz en eso que es eh el estado de la educación como parte del informe del estado de la nación ha colocado una consigna que se ha vuelto es el concepto de apagón educativo y todo el mainstream político y cultural y todas todas las élites dirigentes no importa si son empresariales políticas educativas todos usan ese concepto y ese concepto es es un un gazapo ideológico ¿verdad? y yo al igual que Jessica me parece que es de las cosas más nefastas y más malas que ha hecho el informe del estado de educación al introducir eso en el debate en primer término porque ellos le dicen apagón educativo a tres años juntos que tienen razones distintas ¿verdad? porque ellos dicen el apagón educativo es empieza en el 2018 con la huelga de docente continúa con la pandemia entonces son tres años de apagón educativo pero ojo ahí que eso tiene un efecto ideológico inmediato que es delictimar la huelga del 2018 y segundo nadie ha demostrado que esa huelga significó un apagón educativo no hay una sola investigación empírica ningún solo dato que diga que ese año los chicos no vieron los contenidos ni cumplieron los contenidos incluso en el dato más puramente formal más puramente formal nadie ha demostrado eso pero además esa huelga que fue heroica y donde con toda la vergüenza del mundo la mayoría de las comunidades universitarias dejaron abandonados a los profesores de secundaria en esa huelga y toda la élite universitaria creó un cerco sanitario para evitar que los universitarios participaran los universitarios participamos pero poquitos una minoría muy minoría las universidades en general apoyaron al gobierno en la reforma fiscal y esa huelga era para evitar que el apagón educativo del 2020 ocurriera es decir la falta de acceso y posibilidad de responder con los recursos que tiene el ministerio de educación pública al desafío que planteó la pandemia tenían que ver con las restricciones que se plantearon durante el plan fiscal con la regla fiscal con el asfixiamiento es decir la huelga del 2018 fue justamente una huelga que dijo si venía una emergencia como fue la pandemia no vamos a poder responderla y no la pudimos responder entonces son dos cosas distintas y entonces el apagón educativo es la culpa de los docentes por irse a huelga y luego por no prever que iba a venir una pandemia mundial que iba a paralizar el mundo es decir es un gazapo ideológico total y lo peor de todo es que ahora todo el mundo lo usa ¿verdad? es decir es un concepto que está instalado y y no sé es decir es de las peores herramientas explicativas es una cosa puramente ideológica y yo estoy muy de acuerdo con Jessica que hay que hacer todo lo que podamos en nuestra esfera para que la gente no use ese concepto totalmente de acuerdo yo creo que estos programas precisamente que nosotros pues humildemente desde Huellas el podcast con pensamiento crítico hemos tratado de realizar lo cual agradecemos a ustedes y a los compañeros y compañeras que han estado y que van a estar en esta serie de programas yo creo que tiene como intencionalidad eso ubicar intentar ubicar el debate de las características del sistema educativo en una en un elemento más estructural en una en una dimensión más estructural más histórica más sistémica que tiene que ver con la desigualdad que tiene que ver con la creciente pobreza también que tiene que ver con el proceso de la evolución cultural de la sociedad costarricense en cuanto al consumo de los medios de comunicación colectiva al consumo de los productos culturales que dentro de esta lógica del capitalismo global y del neoliberalismo pues estamos expuestos y expuestas todos y todas en este sentido yo creo que es muy importante lo que ustedes señalan ya que realmente la intencionalidad en ese que hay detrás de ese término es trasladar la responsabilidad única de los profesores por irse a huelga por ir a defender precisamente que no se acrecentara más esa desigualdad esa pobreza y ese traslado del costo de la financiación del estado hacia los sectores populares hacia las personas trabajadoras yo creo que no me parece poco afortunado que el que el informe del estado de la educación haya tratado de ubicar esto porque realmente son son elementos coyunturales y que en sí mismos no bastan para explicar algo ni tampoco creemos que se pueda que se puede ubicar una una explicación si se quiere como decía más sistémica más estructural con respecto sólo a estos años del 2018 y posteriormente a la a la pandemia y tampoco hay estudios no hay realmente una manera de determinar que el que la visión como fenómeno del digamos las características que tiene el sistema educativo se deban exclusivamente a esas circunstancias bien para ir finalizando les voy a pedir una reflexión sobre tres elementos que tal vez están relacionados de alguna manera y que hemos hablado a lo largo de este conversatorio con respecto a los mismos uno tiene que ver con el tema de las pruebas estandarizadas uno de los últimos debates en torno a la a la educación en Costa Rica tuvo que ver con las pruebas faro pero consideramos que las pruebas faro fueron simplemente una expresión más de una visión de la educación que tiene que ver con estándares que tiene que ver con un un modelo de gestión de la educación relacionado con lo con lo industrial con lo lo empresarial que busca responder a lo que muchos denominan la lógica de los mercados transnacionales etcétera y que de alguna forma tiene dos vertientes que se pueden digamos que se concretan en la pérdida de la autonomía docente como persona que reflexiona esa praxis educativa y que está siendo limitada por parte de la implementación de estas políticas y por otra parte también el hecho de que estas estas mismas transformaciones estas mismas lógicas de la de la pedagogía de las competencias de una educación que busca como destino final la formación de seres humanos para que ingresen a un mercado sin cuestionarlo hacen que el pensamiento crítico no voy a decir sea criminalizado porque tal vez sería muy drástico pero si hasta cierto punto sea tal vez perseguido sea señalado como algo que va en contra del sistema a partir de todo el relato de todos los marcos de la democracia de la tradición de Costa Rica a partir de toda una serie de elementos nacionalistas etcétera de la invención de la nacionalidad costarricense etcétera pero que sería interesante entonces tal vez para finalizar reflexiones en este sentido la macroevaluación la autonomía docente y de alguna forma los intentos de censura al pensamiento crítico o a las formas contra hegemónicas de concebir la educación en Costa Rica empezamos por Jessica en este caso gracias Geina una colega de México ella tiene una frase que me encanta dice dime cómo evalúas y te diré qué tipo de docente eres la evaluación es está a ver es 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 el bastión del poder de las y los docentes es lo que le da al docente todo su poder dentro de un aula y es ahí donde más tendríamos que repensar y reflexionar las prácticas docentes porque a veces nos gusta clases con muchos colores por ahí se dan muchas de las discusiones en pedagogía este en el cómo enseñar pero cuando pensamos en para qué enseñar que es la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que vamos a dar una clase incluimos la evaluación ¿verdad? pero también es uno de los elementos de la pedagogía que más controlados están por eso cada colegio cada escuela tienen un comité de evaluación que revisa los exámenes que revisa hay un reglamento hay unos hay unas asesorías que están ahí midiendo y está el 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 coco ¿verdad? de los profesores que es que le apelen en el examen entonces creo que es esto de la evaluación tiene distintos niveles empecé por la 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 visión del profesor y la profesora en el aula que es donde yo siento hasta el cambio esa es la trinchera para poder transformar a nivel macro ya lo he dicho este la la evaluación es un sistema para creado desde estándares para buscar el control celebro que no haya faro celebré que no hubiera faro en estudios sociales era porque ahí había muchísima autonomía de las y los docentes para poder ejercer en el aula otros tipos de enseñanza para pensar conceptos de ciudadanía de democracia distintos a los que nos ofrecen los programas de estudio sin ningún tipo de control yo escuchaba donde decían no es que si estudios sociales no está en Favre es porque van a cerrar la materia y no la cierran ustedes más bien aprovechen esta ventana que hay ojalá que no nos metan en paro y celebro que se haya cerrado paro probablemente van a venir otras propuestas de estandarización pero mientras tanto creo que las y los docentes gozamos de una autonomía que podemos aprovechar para plantear otras preguntas para dejar que las y los estudiantes se pregunten otras cosas cuestionen analicen que que esas preguntas salgan de sus propias realidades de sus propios contextos y y ojalá que esas preguntas lleven a más preguntas y nunca se las contestemos o sea que dejemos que las y los estudiantes de escuela y colegio se vayan con con dudas creo que el éxito de enseñar es eso que ellos se vayan pensando se vayan cuestionando dudando hasta de lo que nosotras decimos porque si no lo hacen entonces estamos adoctrinando es mejor vayan a misa y escuchar el sermón o vayan a escuchar ahí no sé al pastor ¿no? pero en clase lo que debemos propiciar son estos espacios de diálogo de de construcción autónoma de las ideas sobre todo una materia como los estudios sociales que nos que nos que nos permite hacer eso que nos permite cuestionar lo que dice el libro de texto porque hay miles de es que enseñamos ciencias sociales que está lleno de interpretaciones que está lleno de ideología que está lleno de políticas esa es la oportunidad ese es nuestro diamante para poder repensar la sociedad que tenemos no importa si el estudiante y su familia están a favor de de Chávez y de de lo que nosotros no estemos a favor hay que escucharle hay que darle la oportunidad de de que se plantee preguntas y de que cuestione sé que sueno muy idealista pero vieras que este idealismo es el que me hace es mi motor no es mi motor y es lo que me motiva a estar en el aula lo que le da un sentido a a a mi profesión entonces ahí me disculpan tanto idealismo pero bueno no no quiero alargar mucho el tema y por ahí lo dejaría Roberto sí bueno yo yo aquí también creo que hay que hacer una oración global y también creo que que es una pregunta como que como que me conecta con 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 mi vida personal yo creo que hay una relación obvia entre entre el neoliberalismo las políticas neoliberales educativas y las pruebas estandarizadas ¿verdad? desde que el neoliberalismo empezó a reciar y empezó la presión por hacer algún tipo de poder estandarizada que es cuando inicia en el año 86 eso está anclado sobre una ideología que nadie ha demostrado tampoco que es lo que no se mide no progresa ¿verdad? que ahí bueno hay varias preguntas que es ¿cómo diablo se mide la educación? ¿verdad? que es porque la educación es algo que va de la de la cuna a la tumba ¿verdad? entonces ¿cómo se mide eso? si es que se puede medir y pero además ¿por qué el progreso de los estudiantes tiene que estar asociado a esa medición ¿verdad? ¿por qué digamos está bien que lo midan pero por qué en el caso de los profesores ¿por qué tu salario tendría que estar asociado a una medición? ¿verdad? que es toda la teoría de las pruebas de calidad y todo eso y para los estudiantes ¿por qué tu acceso a la educación va a estar asociado a esa medición? ¿verdad? entonces a mí me parece que que las pruebas estándar están muy vinculados a la política neoliberal por ese lado pero también por el lado que explicaba antes que es una que no se me da demasiado original es una cosa que está en el TUSEP también que es el sistema educativo es un filtro para las clases sociales ¿verdad? es decir el no terminar el cole es un embudo para colocarte en las filas de la clase obrera no calificada funciona así entonces es es un es una palanca de de la formación de clases una palanca de la ciudad ¿verdad? y todo el mundo dice no, no es un filtro hay que medir no sé qué pero es un filtro es decir que me enseñen uno que no lo sea ¿verdad? que me enseñen una pura estandarizada en algún lugar del continente en Timbuktu en Nigeria en donde quiera el día que me enseñen una diré es verdad es lo mismo no sé que el unicornio o la mantícora el día que me enseñen uno yo diré que es verdad pero es que no me ha enseñado una que no sea así ¿verdad? el bachillerato era así y luego también lo que sí me parece que es un poco feo es que hay gente que vive esto entonces tiene que justificar su existencia pero yo no sé para mí es también una historia que oculta una gran movilización social porque a mí me parece que hay una historia muy larga no escrita de movilizaciones en contra de las cosas estandarizadas de hecho yo yo mismo empecé en la lucha social y en la lucha política en contra de una reforma a los clases estandarizados que era un un aumento en la nota con la que se pasaba bachillerato con la que se pasaba el examen de 9 y luego bachillerato y no tenía que ver con que yo tuviera miedo de no pasar el examen de hecho lo pasé muy bien sino que siempre me pareció injusto es decir porque hay hay muchas razones por las que uno podría hacer un examen mal ¿verdad? y y lo peor de todo es que las las los ideologemas que se movilizan siempre que uno dice que están en contra de las cosas estandarizadas que estaban ahí en los años 90 son vagos no quieren estudiar es porque no quieren pasar lo quieren todo regalado ¿verdad? y esas pruebas desaparecieron sin pena ni gloria yo en Jessica creo que es igual nosotros hicimos todas las pruebas estandarizadas que se les ocurrieron hicimos sexto grado noveno grado bachillerato todas las pruebas de admisión de la universidad y todas desaparecieron sin pena ni gloria sin pena ni gloria las de sexto grado las de noveno grado las de bachillerato nadie dijo eso sirvió ¿para qué sirvió la plata? ¿para qué sirvió la inversión? ¿para qué sirvieron los sueños rotos de decenas de huilas que no pudieron hacer eso o que se atrasaron un año tal vez no era tan dramático pero igual perdiste un año o dos por eso ¿de qué sirvió? sin pena ni gloria fueron sustituidas por otras que desaparecieron sin pena ni gloria tampoco ¿verdad? es decir es en medio de de la supremacía del discurso de la eficacia y del uso racional de los recursos toda esa cosa que me encanta interno liberalismo pocas cosas pueden demostrar menos que son un buen uso de los recursos públicos y que son eficaces que las pruebas estandarizadas y sin embargo todo el mundo las defiende y como dice Jessica inventarán otra ¿verdad? para mí es muy lamentable por ejemplo que las universidades las dos principales universidades públicas tengan pruebas estandarizadas por ejemplo la UCR y la UNA y no hay ninguna justificación ¿verdad? no existe justificación para que la UCR y la UNA tengan pruebas estandarizadas el ingreso este y a mí me parece que que sí lo que hay es y yo espero que con la nueva que vayan a inventar ¿verdad? el Chávez 2025 o algo así probablemente se llamará porque obviamente nuestro señor presidente le pondrá un nombre que todos recordemos que fue él el que lo hizo en contra de todo el mundo que nunca hizo nada parecido a lo que él hizo porque él inventó el agua tibia ¿verdad? y el paquete con miel este di que esta larga historia de movilizaciones que existieron en los años 80 en los años 90 que existieron en el año 2019 porque eso nunca se reconoce decimos las pruebas faras desaparecieron pero desaparecieron claro porque eran absurdas pero también porque hubo muchos chicos que nunca conoceremos un nombre y no tenemos ni idea quiénes son que se movilizaron en contra de esas pruebas esa historia está ahí y nadie la recupera y hay algo muy intuitivo en la gente que tiene 17 años 16 años y dice eso es una tontería y yo creo que hay que escuchar esas voces porque de verdad es una tontería a mí me parecía que era una tontería a los 16 años y me sigue pareciendo una tontería a los 40 ¿verdad? y no tiene que ver nada con que la gente no se esfuerce no estudia no tiene que ver nada con eso de hecho ya para terminar esto yo recuerdo uno de los profesores que yo más quise que era el profesor de matemática que inclusive se quedaba que eso sí es la mística así reconocida de esa gente que se queda después de clases para darle clases a uno que no cobró el resultado la mística es hecho el profesor y él todo el bachillerato de matemática se llama y él pasó todo el cole batallando para que no usáramos la calculadora en el examen de matemática para que entendiéramos la lógica de la matemática esa era su batalla yo creo que él tenía razón tenía razón la gente yo creo que en este país los datos tan malos tiene que ver con los recursos sin duda también pero tiene que ver de hecho ese es el diagnóstico pero en el CED de Costa Rica no sé si la una tiene el mismo diagnóstico que hay un hiperuso de la calculadora o sea el efecto real que producen las pruebas estandarizadas es que la gente no entienda la lógica de las cosas y aprenda a pasar la prueba entonces hiperusa la calculadora porque eso hace que uno pase la prueba luego no entiende qué es lo que dice ¿verdad? y por eso en general hay muchas razones pero esa razón a mí me parece que es una cosa que no discutimos y que podría explicar mucho por qué porque el país tiene resultados tan malos en matemáticas siempre ¿verdad? porque es otra cosa que uno tiene 40 años oyendo que el país es malo en matemáticas y que salimos mal en mate y nadie dice bueno ¿pero por qué? o sea ¿cuál es la razón? ¿verdad? yo creo que una razón importante son las cosas que me ha llegado Roberto perdón si me permitías agregar algo a propósito de esto que dice Roberto de su profesor de matemática o sea la gran reforma educativa está ahí está en las y los docentes porque son son ellos y ellas quienes toman las decisiones de lo que va a pasar en el aula si van a enseñar a utilizar la calculadora para meter la fórmula y que el resultado sea el que está en el examen o si va a enseñar el proceso a pensar etcétera la gran reforma educativa no se puede dar sin las y los docentes muchísimas gracias tanto a Roberto Herrera Zúñiga máster en filosofía estudiante del doctorado en filosofía de la universidad de Costa Rica por su participación en huellas Roberto esperamos tenerte por acá muy pronto muchísimas gracias por esa primera participación muchas gracias y muchas felicidades por el trabajo que llevan ustedes el trabajo del podcast que vos haces es fundamental y es un espacio que nadie toma yo te felicito mucho porque lo hagas muy amable muchas gracias Jessica Ramírez achó y máster en historia aplicada por la universidad nacional doctora en didáctica especializada en didáctica de la historia por la universidad tecnológica de Pereira Colombia muchísimas gracias por estar nuevamente en huellas y esperamos conversar también muy pronto me uno a las felicitaciones de Roberto y mi agradecimiento a vos a Roberto este espacio ha sido muy enriquecedor creo que yo fui la que más gané aprendí un montón con Roberto y con vos así que muchísimas gracias hola a todos estamos en huellas lavando con mi papá estudios sociales gracias 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 por ver el video.